Reflexionando, el matrimonio es una barca que lleva a dos personas por un mar tormentoso. Si uno de los dos hace un movimiento brusco, la barca se hunde. Todo matrimonio, toda pareja debe de ser equilibrada, debe de procurar que esa barca llamada matrimonio siempre esté estable. Si uno de los dos comete por ahí algunas situaciones, la barca llamada matrimonio se hunde.